Fue en el año de 1991 cuando el gremio de profesionistas fue fundado por un grupo de personas que de esa manera buscaban demostrar su fe y devoción a la Virgen de la Estrella. Por varios años el gremio lució por la cantidad de profesionistas que participaban, sin embargo, en las últimas ediciones de la feria ha estado disminuyendo la participación. En esta ocasión fueron menos que el año pasado los que participaron en la misa y procesión del gremio. Sin embargo, los socios activos del gremio señalan que verán la manera de darle un impulso nuevo para evitar que se extinga. Félix May Maldonado, quien este año le entregó el gremio a la profesora Nayeli Gabriela Kamal Chan, informó que no dejarán que se pierda el gremio de profesionistas, aunque lamentó que cada vez sean menos los que participen. La información y las imágenes son de Miguel Mó. Gracias por ver el video. Gracias.